Con su venia, señora presidenta, señor presidente, señor director Luis Antonio Ramírez, un gusto saludarlo con amistad biográfica. Me da mucho gusto verlo aquí. Los trabajadores del Estado desde 1960 contamos con el Issste. Y digo, contamos, porque dice el presidente que a partir de la legislatura, pero yo llevo 23 años cotizando en el Issste. Y por supuesto que lo primero que hay que reconocer es que quienes se levantan todos los días de su vida a servir al Estado mexicano merecen un sistema de seguridad social digno y eficiente. A lo largo del tiempo, ese sistema de seguridad social se ha ido desmoronando y ha generado pocas capacidades para atender con la eficiencia que requieren Y también nuestras maestras y nuestros maestros, nuestro personal médico y de enfermería, nuestros ingenieros y todos aquellos que son la mayoría de las y los funcionarios públicos y servidores al servicio del Estado que se despiertan diariamente a servir a este país. Son mayoría los servidores y las servidoras públicas honestas, honestos, que todos los días trabajan, a pesar de que a lo largo de los últimos años nos han hecho creer que quienes trabajan al servicio del Estado no son dignos de ello. Primero, un reconocimiento a los trabajadores y por ello la importancia de poder dialogar este día con el señor director, porque si algo merece quienes trabajan al servicio del Estado es, insisto, una seguridad social con toda la dignidad. Y preocupa, preocupa mucho, ya lo dijo el señor director en su informe, también así lo expusieron en el informe actuarial y financiero que la propia dependencia publicó en julio de este año. Hay un déficit importante en el seguro de salud cargado históricamente, pero ahora preocupa más porque ese déficit empieza no sólo a incrementarse, sino a partir del año 2025, ese déficit podría ya generar que el instituto simplemente no tuviera capacidades para atender la salud de las y los trabajadores. Yo sí quiero preguntar, señor director, qué ha pasado estos tres años y qué vamos a hacer los siguientes tres, porque esa respuesta de que vamos a un sistema universal de salud, pues es una fantasía que mejor nos las cuentan otro día. ¿Qué va a hacer el instituto y qué va a hacer el señor director para responder a ello? En materia de salud de las y los servidores públicos, mucho me preocupan cuatro temas y los quiero plantear ante esta soberanía. Me preocupa profundamente el desabasto, porque si bien sabemos que se generó por las malas decisiones que se tomaron a nivel central, sí es de responsabilidad de los institutos de seguridad social que sus directores no han alzado la voz lo suficiente para lograr que se recomponga el sistema de abasto. El Issste ya participaba con el Instituto Mexicano del Seguro Social en las complas consolidadas y no sucedían los desabastos que hoy estamos viviendo y que están pagando los servidores públicos y sus familias. Sé que incluso en nuestras instituciones, el ID, como lo es el Hospital 20 de Noviembre, están haciendo todo lo posible para conseguir medicamentos a un costo altísimo, porque el sistema de abasto central simplemente no les está rindiendo. Nos preocupa mucho y quisiéramos saber qué pasa. Se ha acumulado un rezago relevante, el 40 por ciento de las consultas generales en el año 2020 a causa de COVID no se realizaron, el 70 por ciento de las consultas de alta especialidad no se realizaron. Cómo se va a resarcir el rezago y sobre todo en una población envejecida, porque hay que decirlo, en el Issste vivíamos los que teníamos la esperanza de vida más alta y por tanto también quienes estamos envejeciendo y quienes con las enfermedades crónicas no transmisibles tenemos mayores problemas en los años por venir. Pero el presupuesto para prevención para el próximo año solo se incrementa a 9 por ciento. Cómo vamos a resarcir el rezago y cómo vamos realmente a poder prevenir en lugar de curar, porque ya sabemos que hoy no se está curando. Señor director, ojalá usted, que tiene la enorme responsabilidad de cuidar la seguridad social y en particular la salud de los servidores públicos, alzara la voz ante el desastre que está sucediendo en el sector salud. Estaremos atentos durante esta comparecencia para poder tener un diálogo respetuoso. Es cuanto. Gracias.